¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala. Y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, traigo este vídeo porque, sí, seguramente muchos de vosotros os preguntaréis qué va a ser este nuevo mini-evento que va a introducir Pokémon GO en el día de mañana, a partir del día 15, el cual va a estar disponible para todas aquellas personas siempre y cuando cumplan un requisito el cual voy a comentar ahora a continuación, ¿no? Que sería básicamente este que estamos viendo aquí en el apartado de noticias. Sería celebra el lanzamiento de Pokémon GO Plus más con el evento Dulces Sueños. Dices tú, ¿vale? ¿Qué es esto de Pokémon GO Plus más? Porque como ya podréis comprobar en lo que viene siendo aquí en PgShark, por ejemplo, en los ajustes tendríamos una opción que dice GO Plus Virtual. Esto básicamente es la pulserita de toda la vida. Bueno, de toda la vida, desde que la lanzaron, ¿vale? Y hace un chorro y medio del tiempo. Y bueno, PgShark, al igual que otro tipo de Joystick, lo implementaron aquí para que podamos tener una pulserita virtual sin tener la necesidad de haber comprado este... Comprado, ¿eh? Haber comprado este objeto pues en la tienda de Pokémon, ¿no? Que viene siendo un objeto físico. Entonces, este nuevo objeto que va a salir a partir de hoy día 14 de julio en Estados Unidos y a partir del próximo día 21 de julio estaría en Europa. Cosa que me parece bastante extraño, ya que el evento lo lanzaría mañana día 15. Y ojito al dato, nos dice que las fechas y horas serían desde el sábado 15 de julio, desde las 10 de la mañana hasta el domingo 16 de julio, las 8 de la tarde. Entonces, esto es algo bastante extraño, ya que, como os he dicho, la pulsera o el objeto este de Pokémon Go Plus más saldría a la venta hoy día 14 de julio para Estados Unidos, pero para el resto del mundo, creo que, si no me equivoco con la fecha, sería el próximo día 21 de julio. Entonces, no entiendo muy bien de qué va a ser esta investigación especial, porque dice lo que estáis viendo, dice, que celebra el lanzamiento de Pokémon Go Plus, más con un evento de ensueño. Comala, el Pokémon duermevela, debuta en Pokémon Go, Snorlax con el gorrito de dormir, también debuta en Pokémon Go. Para encontrártelo tienes que conectar un Pokémon Go Plus más y conseguir la investigación especial asociada al dispositivo y completa las tareas de investigación. Esto no me lo estoy inventando yo, aquí abajo pone Pokémon Go Plus más y le damos, y esto es una publicación del día 27 de febrero, y si vemos, prácticamente aquí a pie de página, dice, sitio web de Pokémon Go Plus más. Pinchamos y aquí creo que es donde he visto toda esta información. Voy a cambiar el idioma, porque si no, no me voy a enterar de un pimiento. Voy a poner a español, que ya lo tenemos aquí. Y vale, si esto utiliza las cookies, bla, bla, bla. La aventura de tus sueños se hace realidad. Esto al parecer es una nueva aplicación, la cual es en paralelo al juego y lo van a hacer como que sea promocional de este Pokémon Go para que nos descarguemos esta nueva aplicación y obviamente nos descarguemos o compremos el Pokémon Go Plus más. Y aquí es donde lo había visto yo, que por cierto, a finalizar el vídeo os voy a dejar un tráiler de presentación de este producto, el cual como funciona y todo. Así que si os apetece y verlo, pues ahí lo tenéis. No, no está de más indicarlo aquí en el vídeo. Dice, fecha de lanzamiento en América, como os he dicho, el 14 de julio del 2023 y en Europa el 21 de julio del 2023. Vale, aquí nos dice todas las especificaciones que tendría este nuevo objeto. Bueno, parando esto, volvamos al tema. Como os he dicho, esta sería una nueva opción del juego, el cual sería un evento que veremos qué es lo que sucede mañana, día 15 de julio y el día 16. ¿Cómo vamos a poder conseguir estos nuevos Pokémon que aparecerán con gorrito? Pero, no obstante, quiero recalcar de que en una nueva actualización del joystick PG Sharp, así que estar atentos aquí en el canal, lo más seguro, y ya os lo digo desde ya, van a actualizarlo y van a poner el Go Plus virtual, pero plus, es decir, Go Plus virtual sería el que tenemos ahora, pues van a introducir el Go Plus más para, obviamente, para aquellas personas que estemos utilizando el joystick y no queramos gastarnos ese dinerillo en un nuevo objeto para el juego pues tenerlo de manera virtual que nos va a funcionar de todas las maneras. Así que nada, simplemente es esto, que mañana sale un nuevo evento y veremos a ver qué tal funciona, si es realmente necesario tener este objeto, dado que todavía no lo vamos a tener. Así que, bueno, ya veremos, estaremos atentos al juego y a todas las novedades que estén dentro del mundo de Pokémon GO. Sin más, familia, dejadme vuestros comentarios que os ha parecido o que pensáis sobre este tema y si me he confundido en algo, pues pido mil disculpas. Sin más, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!